Ya lo dijimos una vez, el INE no se toca, pero una vez más, nuestro Instituto Electoral está bajo asedio de aquellos que pretenden desaparecerlo o por lo menos debilitarlo. Por ello, esta es una atenta invitación a que todos salgamos a las calles el próximo domingo 26 de febrero para reunirnos en el Zócalo o en una de las más de 60 ciudades que también se sumarán a la defensa del INE y de la democracia. Gracias por ver el video. 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 Mejor que se quiten ya por completo la máscara. Sí, García Luna es inocente. Se equivoca, presidente. No saldremos a las calles para defender a García Luna. Saldremos a las calles para defender la democracia, esa que tanto esfuerzo e incluso vidas nos ha costado construir a lo largo de los años en México. Saldremos a defender nuestro derecho a unas elecciones libres y transparentes. Nuestro derecho a la alternancia, si es que la mayoría así lo quiere, pues recuerde que el poder no viene desde el INE, sino que recae y dimana del pueblo. Ese pueblo al que usted se ha empecinado en dividir en estos cuatro años. Saldremos también a defender y a hacer uso pleno de nuestra libertad de expresión, esa que también usted ha querido acallar, sobre todo ante las voces críticas a su gobierno. Y a ti que nos escuchas y crees y quieres un futuro distinto para México, te invitamos a participar en alguna de las concentraciones que habrá el próximo 26 de febrero. Solo unidos podremos hacer frente a quienes nos quieren arrebatar la democracia al tiempo que nos dividen. Por eso te esperamos el próximo domingo, ya sea en el Zócalo o en cualquier plaza pública, para que todos saliendo a las calles digamos que el INE y la democracia no se tocan. Comparte este video con tus familiares y amigos, para que juntos podamos demostrar que todas y todos unidos somos más fuertes. ¡Gracias!